Yo soy Mayed Nasur Nizame, soy actor de profesión. Mi familia es de un pueblo muy pequeño en Siria, se llama Ayun al-Wade, que más o menos en la traducción debería ser como los ojos de la montaña. Mi papá y mi mamá deciden emigrar en el 58, llegan a Venezuela, pues deciden venirse a América, porque recuerda que todo esto era llamado América, no era Venezuela, sino que todo lo que estaba del otro lado era América. Ese día entonces llegan al puerto de La Guaira y dicen, bueno, ¿qué país tan alegre? ¿Por qué la gente está en la calle? Todo el mundo está divirtiéndose, está celebrando, ¿qué es lo que pasa? Entonces entre chiste y cosas, pues nos están dando el recibimiento. Mi abuelo paterno estaba ya, como había vivido en Brasil, y estaba, o sea, vino a Venezuela, entonces iban mucho al cine, ¿no? Entonces mi madre cuenta que aprendió a hablar español con nosotros los pobres, ¿no? La película esta de Pedro Infante. Ya llegué, ¿no? No, todavía está en la esquina. Tuve que ir al centro. ¿Y qué tuvo que ir a hacer? ¿Pero qué demonios le pasó a su Pedro? Chachita, ¿qué te sucedió? Entonces eso junto con las canciones de Piero, el cantante argentino. Entonces mi madre, como lo escuchaba en la radio, entonces iba, practicaba de alguna manera. El hecho de estar en un país extraño sin poder comunicarse, de hecho, hay como muchos cuentos de cuando ya iba al mercado a comprar cosas que no sabía cómo se llamaban, ¿no? Entonces hacía como, es igual como los sordos cuando tratan de comunicar o como un bebé cuando trata de hacer algo, ¿no? De repente quería comprar berenjena, ¿no? Para hacer las berenjenas rellenas. Entonces decía, ¿cómo se llaman las berenjenas? O sea, no sé cómo le voy a decir. Entonces lo que hacía mi madre era como la acción de sacarle las cosas a la berenjena, ¿no? Entonces, por supuesto, a los venezolanos les daba mucha risa todo esto porque decía, pues, ¡ay, esta mujer árabe bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!